bueno buenos días ante todo hoy es día jueves estuve en el hospital durán y bueno las cosas siguen más o menos igual empezaron con un paro de ate hace tres días y bueno hoy pasaron tres días los administrativos brillan por su ausencia quiero ser breve y concisa porque en realidad estoy haciendo varias filmaciones del hospital durán para demostrar en qué condiciones está porque sinceramente he estado en reuniones donde se dice que bueno hay insumos de parte de la jefatura del gobierno de la ciudad y de repente yo voy al hospital durán y si hay insumos entonces está pasando algo con el director del hospital durán o en su defecto creo que hay una célula política que en realidad hoy logré lo que se dice la foto no es cierto porque bueno yo soy voluntaria el pro milito para cambiemos y en realidad tengo que ser sincera el año pasado la pasé bajo mucha violencia cuando vio al hospital durán de hecho en américa 2 hizo una afirmación que fue llamada justamente el canal fue llamada por los administrativos en cierto fijándose del tema del hospital etcétera etcétera y como yo soy paciente por supuesto me hicieron una nota américa 2 y le dije al periodista lo que yo padezco en el hospital durán 1 el problema de los países limítrofes que superan y colapsan y se llevan todo gratuito y sinceramente a mí me sube la presión cada vez que veo como hay una impunidad total no es cierto tienen certificado de discapacidad tienen todo gratuito saben absolutamente todo vienen esto lo escuché de una peruana que realmente me puso de la nuca cuando me dijo a mí argentina que venía a tener los hijos acá no es cierto para que le den todo gratuito pareció terrible recerto porque voy a desarrollo social y veo a 300 personas y veo a dos argentinos entonces no sé me parece que esto hay que ponerle un límite no es cierto y por otro lado bueno quiero decir con respecto a la entrevista que jamás lo pasaron por américa 12 y eso que yo respeto a los periodistas porque veo todo américa 2 y en su momento yo me dirigí al jefe de gabinete no es cierto pero es como es como hoy por ejemplo hoy tenemos a marcos peño de jefe de gabinete y yo ya le he mandado mails informándole de este tema de la salud justamente no bueno el año pasado era aníbal fernández entonces me dirigí a aníbal fernández que era el jefe de gabinete no es cierto por eso y se menciona que el jefe de gabinete que se ponga las pilas y que vea en qué condiciones estaba pasando lo que estaba pasando en los hospitales de que la gente de provincia venía toda para la capital porque los supan no existían el pami no existe todo lo que dijo ragazzotti del tema del pami el despilfarro que se hizo los pacientes y los ciudadanos lo sabemos no yo no tengo una auditoría general para hacerle ni al pami ni a los hospitales públicos pero los que vamos y nos atendemos en el hospital público sabemos lo que está pasando sabemos que tienen todo roto en el durán está todo roto o sea fue nefasto lo que pasó en el posadas pero acá no van a romper más de lo que tienen roto porque en realidad tienen todo roto cuando digo todo roto están rotos los ascensores que vamos a ver las imágenes hoy me dijeron que no tenían internet yo le pregunto a los chicos porque la verdad que los únicos que trabajan en ese hospital son los de lupi 5 de pami que son muy amables van a ver las imágenes y ellos me decían que no tenían internet no sé pregunto si es cierto no es cierto porque me parece esos chicos son chicos trabajadores no son los que no trabajan y hacen paro están trabajando en el hospital rural y atienden muy bien a los ancianos a los adultos mayores no creo que me hayan mentido sinceramente parte tengo un instinto especial porque yo trabajé como inspectora lo cual hace que medianamente tengo un sentido de observación mayor que cualquier otro ciudadano común no es cierto yo pongo las antenas y obviamente voy con el celular y prendo la cámara donde veo que hay irregularidades no es cierto porque bueno un inspector sabe cuando hay irregularidades y trabajé en la salud también entonces yo empiezo a focalizar empiezo a ver en kinesiología uno va y el onda corta no funciona son aparatos prehistóricos yo fui a hacer rehabilitación del cuello por ejemplo y me quedó doliendo los dedos del residente que hizo los masajes que no es culpa del residente es culpa de que no tienen gel para pasarle en el cuello después del anda corta para hacer masajes o sea por un lado me están diciendo que no faltan los insumos perfecto yo le creo al jefe de gobierno pero entonces qué está pasando en el hospital durán o sea yo ya veo muchas irregularidades entonces el hospital durán no tiene aparatología nueva tiene todo lo que tiene viejo y lo tiene destruido entonces los quirófanos se tuvieron cerrados cuatro meses yo cuando voy a la especialista del dolor porque los profesionales de la salud trabajan es cierto estoy yendo ahora justamente me está tocando de ir todos los días que es agotador sinceramente ir a un hospital público o sea es estresante por los tiempos que hay que esperar por toda la burocracia que hay porque no están los administrativos tiene que hacer el trabajo de un administrativo es cierto bueno está en estado de observación o sea yo le pediría por favor cierto como militante que soy como voluntaria que soy del pro le pido que pongan atención por favor en lo que está pasando en el hospital durán es cierto yo no digo que el gobierno mienta yo digo que hay una campana que está sonando mal y si los recursos que se le están dando al director que es el director rosales si no lo está colocando donde corresponde entonces evidentemente lo tienen que investigar porque no puede ser que esté todo roto en un hospital no puede ser sinceramente yo cuando ayer ley digitalización de la salud y de la educación es cierto junto con la provincia y con el gobierno de la ciudad y la verdad que sinceramente dije bueno no fueron al hospital entonces porque está muy lejos para digitalizar el hospital durán yo los invito a que vayan y que vean lo que está sucediendo porque en realidad lo que está sucediendo es grave evidentemente yo le metería una auditoría porque sinceramente no me hace falta yo hacer una auditoría con lo que veo me de cuenta que si le están mandando un presupuesto al director no lo está invirtiendo en el hospital fundamentalmente entonces hay dos opciones o miente uno o miente el otro entonces yo pregunto es cierto porque si bien soy militante soy una crítica constructiva siempre lo he sido y cuando digo que algo no funciona también doy una solución por eso es que subo los vídeos y normalmente en los vídeos estoy diciendo bueno pongan en el carnet el domicilio es una forma de agrupar mejor a la gente para que los hospitales no colapsen estoy dando indicaciones creo que la mejor forma de llegar a explicarle a alguien lo que está pasando en un hospital es pasar a las imágenes en tiempo real y eso es lo que estoy haciendo no es cierto porque esto lo estoy padeciendo desde el 2010 no es y ahora esto yo dejé la prepada como mucha gente dejó la prepaga porque no en un momento la presidenta cristina fernández dijo que iba a tomar control de las prepadas nunca lo hizo como muchas cosas no es cierto entonces bueno este me fui de la preparada porque sinceramente me estaban matando con la cobertura y sinceramente había una deficiencia total entonces me fui al hospital de zona yo no me voy al hospital que queda lejos de mi domicilio voy a mi hospital de zona no yo cumplo con los requisitos ahora el resto no está cumpliendo con los requisitos entonces si la gente no cumple con los requisitos hay que poner límites del lado de adentro pero se dificulta cuando hay problemas adentro del hospital entonces el primer diagnóstico que uno tiene que hacer es cierto lo digo desde el lado de reestructuradora de inspectora porque trabaje de eso justamente y también en el tema de salud en una obra social de personal gráficos conozco a los sindicalistas y puedo decir que hoy tomé en día la foto que estaba buscando del sindicalista justamente que está manejando el hospital durán no es cierto entonces muchachos investiguen las imágenes que voy a poner porque son justamente de la ola naranja les suena supongo que sí bueno nos vemos entonces sí de la ola naranja les suena supongo que sí bueno nos vemos ya que si es un pacífico no es decirte de una ruta que tiene que hacer de la medicina y es un pacífico no que suena a la recuperación y es un pacífico no es